Vamos a ver cómo le llegan a Brasil, no cómo le hacen goles, porque si no tuviéramos un gol nomás y el video duraría muy poquito. ¿Cómo le llegan a la selección brasileña? Este es el único gol que ha recibido Brasil con Tite. Fue un empate, digamos, transitorio contra Colombia. Gol en contra de Marquinhos, ¿no? Ante la presencia del rival, ¿no? Ha habido Sánchez, mira, por ejemplo, para intentar ser él el que remate de cabeza el centro de James Rodríguez. Este es de Montero. Ahora, Montero lo hizo ver mal a Dani Alves, ¿ah? Hay que contextualizar el tema de la altura, pero Montero, Jefferson Montero, Jefferson Montero hace ver mal a cualquier lateral. No solo a Corzo, que tocó en su día, sino vemos que es capaz de también hacerlo con Dani Alves. Este fue un partido que le generó varias, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pero fue parejo, totalmente. Al final del primer tiempo, aquel día en Quito, nadie esperaba el 0-3, ¿no? Pero bueno, habla de que, en general, ¿no? Más aún una selección como la nuestra, que está en etapa de ser más consistente, en general un equipo no puede sentir que tiene el partido controlado, y mucho menos contra Brasil. Brasil te da la sensación de que lo estás controlando. Bueno, la anterior atajada de Alisson fue extraordinaria, ¿eh? Al remate de Viria, sí. Están juntitos los brasileños, ¿estás bien? En esa jugada, mire, donde estaba Gabriel de Jesús marcando, ¿no? Dentro del área de Brasil. Pabloaly. Eso es lo que nos encontramos. Bueno, vamos a ver.